hola a todos otra vez aquí con un nuevo vídeo recuerden que les dije en el anterior vídeo que íbamos a hacer este muñequito de nieve se enredó con el otro muñequito lo que pasa es que los brazos están hechos en ramitas de agua por eso es que se enredan un poquitín tindí pero bueno tomé la decisión también de dividirlo en tres partes esto con el fin de que quede más detallado el paso a paso entonces iniciamos para realizar este muñeco de nieve vamos a necesitar los siguientes materiales flis decorado flis en rojo y flis color crema los moldes pasados en interlón botones en los colores que combinen de acuerdo a flis que se utilice hilo de alta resistencia 4 bolitas o perlas negras dos botones decorados la nariz y dos perlas negras pequeñas para los ojos también vamos a usar silicona maquillaje para el rubor y algodón siliconado por último dos ramitas que van a ser los brazos es mejor que sea en una madera que sea resistente que no sea muy frágil para iniciar vamos a pasar los moldes en la tela correspondiente en el caso del cuerpo lo vamos a pasar una sola vez en el flis color crema con los zapatos lo vamos a pasar una sola vez en el flis color crema dos veces y cortamos el flis rojo en doble esto con el fin de que al momento de coser ya nos queden los zapatos formados la cabeza es igual la vamos a pasar una sola vez y vamos a cortar el flis crema en doble cortamos una o dos tiras largas del ovejero suave más o menos de un centímetro de ancho esto es para el borde del gorro y el borde de los zapatos en el flis decorado vamos a cortar dos rectángulos uno que tenga siete centímetros de ancho y el largo puede variar puede ser más o menos unos dieciocho centímetros pero todo depende de cómo hayamos rellenado la cabeza el rectángulo de la bufanda tiene tres centímetros de ancho y de igual manera el largo varía eso depende también del largo que queramos dejar la bufanda ahora vamos a la máquina y vamos a coser inicialmente los dos zapatos y la cabeza para coser los zapatos iniciamos por la parte de arriba vamos a pasar la costura sobre la línea perdón sobre la línea que hemos trazado y vamos a terminar también en la parte de arriba tanto al inicio como al final vamos a rematar con la cabeza iniciamos por la parte del cuello o la parte de abajo de la cabeza rematamos acá al inicio pasamos costura por toda la línea y terminamos acá hacemos un remate y queda lista la cabeza una vez terminado de coser vamos a cortar cada pieza dejamos una pestaña más o menos de medio centímetro o un poquito menos de distancia de la costura y en estas partes que son redondas hacemos unos pequeños piquetes teniendo mucho cuidado de no cortar la costura de igual manera con la cabeza cortamos a una distancia más o menos de medio centímetro y en estas partes sobre todo esta y aquí vamos a hacer los piquetes luego se voltean los zapatos y la cabecita nos ayudamos con unas pinzas introducimos la pinza por el lado del cuello hacemos un mordisco en la parte de adelante y jalamos aquí hacemos lo mismo hacemos este mordisco y jalamos con la cabecita introducimos la pinza por el lado del cuello primero hacemos el mordisco y jalamos nos podemos ayudar con la misma pinza para terminar de voltear con la cabeza vamos a trabajar con hilo de alta resistencia o hilo normal en doble tomamos por el lado del revés vamos a hacer la puntada envolvente en todo el contorno vamos pasando vamos pasando esta puntada y que porque lo que con la espalda va a ser y la sepulenta con la espalda con la espalda y la espalda y la espalda con la espalda distribuimos lo que se ha encogido y empezamos a rellenar con el algodón siliconado. Como pueden ver aquí he dejado la aguja con el hilo no lo voy a cortar porque así me va a servir más adelante para coser la cabecita al cuerpo. Ahora continúo rellenando la cabeza y los dos zapatitos. Aquí si voy a utilizar poquito algodón. No quiero que la cabeza quede muy gordita, muy ancha. Se llena solo la cabeza, el cuello no lo voy a rellenar. Previso. Veo que le falta todavía un poquito. Queda lista. Como pueden ver el cuellito se entró hacia la cabeza. Esto es donde yo voy aquí por este borde a pegarlo al cuerpo. Continúo con los zapatos. También en muy poquita cantidad relleno suavemente los zapatos. ¿Quedo listo un zapato? Ahora sí están listos los dos zapatos. Ahora pegamos la cabecita al cuerpo. Tomo la cabecita, recuerden que el cuello quedó metido y voy a empezar por este costado. Aquí donde terminé el cuerpo, entonces ya empiezo a hacer las puntadas por todos los bordes. Una puntada en el cuerpo. Otra puntada en la cabeza. Trato de distribuir bien la costura. Es decir, si yo empecé aquí, que es la mitad de la cabeza, más o menos termino aquí donde va a ir el otro extremo de la cabeza. ¡Gracias! 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 Aquí ya llegué al punto donde inicié. ya puedo rematar en este punto templando bien el hilo hago un doble remate aquí corto el hilo queda lista la cabecita y el cuerpo para el próximo video vamos a ver cómo es que maquillamos la carita y colocamos el gorro bueno amigos hasta aquí la primera parte del video de cómo se hace este muñequito de miel para colgar en el árbol de navidad en el siguiente video vamos a ver cómo se coloca la cabecita y también el gorro entonces no se vayan porque ya sigue este video recuerden mi nombre es Carmen Elena en Artesana Paz no olviden compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y si les gustó este video les agradezco un clic en la manito arriba nos vemos ya mismo bye bye